En 2016, el Instituto Nacional del Cáncer atendió a más de 104.000 pacientes, un 20% más que el año anterior y de esta cifra, el 60% proviene del interior del país. Especialistas piden a la gente someterse a un chequeo periódico, ya que con una detección precoz y un tratamiento oportuno, el cáncer se cura. Hay cánceres que se pueden prevenir asociados a los virus, por ejemplo, el papiloma humano o el virus de la hepatitis B o C, y hay otros que se diagnostican más rápido y su pronóstico es mucho mejor. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente adquiera un grado de conciencia que les permita consultar rápido para que ese médico pueda hacer el diagnóstico lo antes posible. El cáncer es una enfermedad causada por cambios en los genes que controlan cómo funcionan las células, especialmente la forma en que crecen y se dividen. El tratamiento podría durar meses o años, situación que altera la rutina del paciente y su entorno, motivo por el cual el apoyo emocional es sumamente importante. Nosotros muchas veces decimos que si bien los medicamentos y el tratamiento médico es sumamente importante, y no vamos a decir cuál es más importante que otro, la contención familiar y la contención del amigo es fundamental para que ese tratamiento se sostenga, considerando que desde el diagnóstico hasta el primer tratamiento, que puede ser la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, el paciente sufre y necesita aferrarse a algo, y generalmente lo que nosotros hacemos es hablar con los familiares para decirle que sean ellos ese soporte que nos ayude a nosotros los médicos a tratar de llevar un tratamiento mucho más llevadero. Hay más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más frecuentes que se atienden en este centro de referencia son de cuello uterino y de mama, en el caso de las mujeres, pulmón y próstata en varones. En ambos sexos son comunes de piel, colon y linfoma.